Buenos días, un saludo a las noticias de Javier Miserret, soy María Meliá y esta es la planta del 2017 con el lema Circus Valencia de la Falla Cuba-Buenos Aires. Espero que os guste y nada, va todo sobre el circo y tenemos diferentes piezas a diferentes medidas. Oye, ¿qué es lo primero que hemos visto plantar hoy día 12 de marzo? Pues la primera es que hemos visto plantar la base del payaso y un payaso que tiene aproximadamente 3 metros de altura. ¿Cuántas escenas tendrá la falla este año? Tiene el remate y un contrarremate con 3 cabezas en diferentes alturas y escenas tendrá sobre unas 8 escenas. Bueno, cuéntanos un poquito qué 8 escenas podremos ver alrededor de este gran payaso que ya lo podemos ver en la falla. Pues en un principio va una cabeza de circo con dos payasos arriba haciendo sus diferentes malabares y luego van 3 contrarremates, uno en forma de cohete, una cabeza redonda con unos pelos asimétricos y una cabeza de payaso alargada con un sombrero de copa. Bueno, muchísimas gracias María, feliz planta y gracias por atendernos a las noticias de Javier Miserret. Muchas gracias, buen día.